bueno cata pues hoy nos encontramos en la entrada del pulmón de valladolid efectivamente en la entrada del campo grande estamos hablando que tiene forma triangular limita con el paseo filipinos la acera recoletos y el paseo zorrilla claro como todo el mundo sabe casi 12 hectáreas casi 12 hectáreas casi nada lo que tú no sabes hernández es que aquí en el campo grande se situaba el quemadero donde se justicia va a los herejes después de los autos de fe lo cuenta muy bien aquí don miguel de libres en su novela el hereje cómo te quedas cata algo que seguramente no sepas es que antes de llamarse campo grande se llamaba campo de la verdad o campo de marte aquí donde estamos hay más de 90 tipos de árboles y 30 especies y desde 1930 uno destaca por encima del resto el pavo real porque porque